Podés estar el año que viene, la podés pasar mejor. Le quiero preguntar a Rocío Robles que está con nosotros nuevamente. Bienvenida, Rocío. ¿Hay protegidas en el bailando? Bueno, ¿qué? ¿En el jurado? Yo eso no lo sé. Porque Moria dice que Laurita está protegida por un grosso. Ah, bueno. No, y bueno, debe tener información para decir eso. Me parece que es algo fuerte. Sí, había gente que tenía mejor vestuario. Ah. Bueno, las de Laurita y Fede que eran las que... Claro, gente que se quedaba esperando. Lourdes también tenía. Pero creo que no tiene que ver con... Sí, pero Laurita y Fede que se preocupa también. Pero Laurita y Fede, no, yo de Fede eso. Pero tiene que ver con preocuparse. Se super ocupaban. Exacto, digo, ocuparse. Por ejemplo, Nancy no se preocupaba para nada. Como participante vos llegás y decís, bueno, que te den un... Nancy no se ocupa ni de difíciles de la vida. Nancy se ocupaba de pelear, nada más. No, o gente a la que la maquillaban mejor, la peinaban mejor y era porque tenían buena onda. Ahí está el tema también. Cuando vos le caés bien a vestuario, a maquillaje te empiezan a producir mejor. A Janina dice que a vos no te querías. A Janina no la querías, dijo. A Janina no la querías. ¿Dónde? ¿En qué sector? Se había hecho un desastre. No me voy a poner a discutir con eso porque a mí me adoraban y se salía bárbara. Mirá que pica más rápido que moria. De alguien del vainando y no voy a... Igual había una maquilladora. La que no querían era Nancy. Pero perdón. Es verdad. No, 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 es verdad. Ah, bueno, pero se enojo en serio. Sí, era un chiste. Se bien tiene una mala semana. Ahora, perdón. Estoy enferma. Cuando estoy enferma los chistes no me caen bien. Bueno, yo estoy sin dormir, Janina. Y cuando está sana tampoco. Nunca. ¿Cómo? Ni cuando está sana ni cuando está enferma le caen bien tus chistes. Claro, porque la mendigada del bailando ha costado una mendigada. ¿Qué vino a mendigar ellos? No, y digo, si empieza a decir eso porque ahora quiere generar... No, yo lo invito a hacer. ¡Ay, que haga su cosita! ¿Bailaba en un loco y la aplaudíamos igual? ¿Cómo? ¿Bailaba qué? Bailaba en un loco y la aplaudíamos igual. Ah, es verdad. Ustedes aplaudían cualquier cosa igual las bailarinas. Sí, sí, pero aplaudían cualquier cosa. Si hay algo que no tenían era dignidad, aplaudían cualquier cosa, la que le caía bien. Lo que pasa es que como no éramos bailarinas, jugábamos el carisma. A Laurita la hacían la vida imposible. Le ponían mala cara, casi que le tiraban la botellita de agua. No, no, nos paramos porque no nos quedaba otra, porque bailaba bien, pero la verdad es que no era con la que más onda teníamos. Yo te tenía así en la vista y veía tus miradas.